Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les quiero a ustedes explicar a instalar S-Node32 Antivirus para Linux. Sí, un antivirus para Linux, lo han escuchado muy bien. Quizás no somos muy dados a tener este tipo de software corriendo en nuestras distribuciones género Linux porque creemos que en Linux no hay antivirus y no vamos a tener los problemas que comúnmente podemos tener utilizando un sistema operativo como Windows de Microsoft. Pero sí, sí hay virus para Linux, si hay amenazas, recordar que prácticamente Internet corre sobre servidores Linux. Aparte que hay muchos equipos de infraestructura que igualmente tienen Linux, por así decirlo, como sistema predominante y pues son los preferidos obviamente y pues son blancos atractivos para estas personas así como Windows es un blanco muy pero muy atractivo para el mundo del escritorio, de los usuarios convencionales y de muchas empresas. Pero yo creo que eso lo podemos discutir quizás en otro vídeo y es un tema bastante, pero bastante interesante. ESET, la empresa de seguridad, que después es bastante reconocida, tiene una versión de su antivirus que no goza de todas las características que gozaría pues para la versión que tiene Windows, pero nos ofrece una interfaz bastante sencilla de utilizar y una protección que uno podría considerar básica y elemental. La suficiente como para usuarios caseros como ustedes, como yo y como muchos otros. Ahora, esta página se la dejaré a ustedes en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargar el archivo. Aquí se les va a descargar a ustedes un archivo con una extensión. Ah, bueno, antes de la descarga ustedes van a elegir qué sistema operativo tienen. En este momento pues nos da la opción de suce, Fedora, Unto, Mandriba, Debian, Red Hat, 32 bits y 64. Yo he elegido la versión de 64 bits y aquí ustedes eligen el idioma. En este caso, español está por acá y aparece pues el español, dos españoles no más, ¿no? Español España, moderno y español Chile. Yo he elegido el español Chile, creo que pues es como el latino y le di en descargar y se descarga un archivo con una extensión .linux. No la había visto anteriormente. Normal, por lo general uno ve la extensión de archivos ejecutables .room, .bin, .sh, pero no .linux. Así que es bueno pues saber que hay más extensiones de archivos ejecutables. Ahora, ¿cómo utilizamos este o cómo instalamos este paquete? Lo vamos a tratar igual a como si fuera un archivo .insh o un archivo .bin o .run. Entonces, aquí yo tengo la terminal, como el archivo lo tengo en descargas, entonces voy a ir a descargas. Voy a hacer un poco más grande esto. Y en descargas le voy a entregar permisos de ejecución a ese archivo. Entonces con el comando sudo chmod, otra forma de darle permisos es de esta manera, ejecución únicamente. Y el archivo, en este caso pues tiene el nombre de eset, enter y luego nuestra contraseña y listo. Ahora, después de esto, ejecutamos ese archivo como si fuera un archivo .sh, de esta manera, presionamos enter y vamos a esperar pues que hace. Bueno, punto favor o un punto muy bueno. Bueno, nos muestra un asistente de instalación tal cual como lo tendríamos en Windows. Entonces vamos a darle en siguiente, aquí nos da como una bienvenida. Siguiente. Algunas características que tiene este producto. Protección contra malware mediante bases de datos con firma de virus, heurística avanzada. Y otras más características que pues tampoco es que sean pocas, ¿no? Y creo que están bastante bien. Algunos requerimientos del sistema. Kernel del Inus desde la versión 2.6 en adelante, pues estamos en la 5.4, creo que la que tiene Ubuntu. Entonces no vamos a tener ningún problema por ese lado. Seguimos. Entonces, aceptamos los términos y condiciones que pues bueno, en realidad pues un mal muy feo que tenemos nosotros es que no leemos o no solemos leer esto. Pero pues tenemos que aceptarlos para continuar. Aquí la instalación, vamos por la típica, no nos vamos a poner a personalizar nada. Y luego aquí tenemos habilitar el sistema de alerta temprana, tweet.sense.net. Aquí nos da una explicación de lo que esto significa. Si mantenemos esta opción activada, el sistema de alerta temprana es la mejor forma de ayudar a ESET a protegerlo y mantenerlo informado sobre las amenazas nuevas y en evolución. Este sistema envía muestras, envía el sistema, este sistema envía las nuevas amenazas al laboratorio de ESET y devuelve datos que puedan ayudar a proteger su equipo. Básicamente se crea, es como hacer o participar, por así decirlo, o que nuestro equipo, dependiendo de los análisis que vaya realizando, se encuentra una amenaza, algo nuevo que lo puede enviar a esta red. Y esta red se encarga también de analizarlo y en determinado momento distribuir como esa nueva amenaza a las otras redes, pues para que lo tengan en cuenta como un nuevo virus. En el caso, pues si se encontró una amenaza, bueno, creo que me enrede ahí en esa parte. Básicamente, si surge una nueva amenaza en mi equipo, por ejemplo, que no está todavía reconocida, esta red sea capaz de distribuirla en otras redes y otras firmas de virus, pues que hagan parte a esta red, puedan reconocer esa amenaza. ¿Listo? Creo que ahí me explico un poco mejor. Aplicaciones especiales, aplicaciones potencialmente no deseadas, son programas que no suelen requerir el consentimiento del usuario para su instalación, aunque, bueno, vamos a ver que habilitar la detección de aplicaciones potencialmente no deseadas sería una buena opción. Siguiente, ahora sí nos da la opción de instalar nuestro antivirus en Ubuntu 20.04, que como dimos cuenta también funcionaría para Linux Mint, Depin Fedora, CentOS, Red Hat y muchos otros sistemas operativos. Este va a ser el primer video, voy a publicar, creo que unos dos o tres más con otros antivirus que actualmente están funcionando, que son de uso gratuito, aunque ustedes se pueden dar cuenta que pueden adquirir también una licencia que me imagino que quizás libere más características, pero por el momento, por lo visto en las funcionalidades, pues trae unas funcionalidades que son bastante buenas a mi parecer. Vamos a esperar y aquí nos menciona que ya ha finalizado la instalación con éxito, no nos apareció ningún problema, todo perfecto. Terminamos ahora, debo reiniciar el sistema para que tengan efecto los cambios de las configuraciones que se han hecho. Haga clic en sí para reiniciar el equipo ahora, o no, si quiero reiniciar de forma manual, o pues aún no quiero que se reinicie, pero creería que si yo voy por acá, aquí lo tengo. ¿Esto qué es? Creo que esto es como un icono de enviar algo, y aquí tenemos como tal el SNOT antivirus para nuestro sistema. Ah, bueno, aquí es importante, y es elija una de las opciones a continuación para activar su producto de seguridad. Pensé que era gratuito, no lo mencionaba, o activar una licencia de prueba, entonces selecciona esta opción si desea aprobar y valorar el producto, y luego pues adquirirlo, si se desea, en este caso vamos a decir que vamos a adquirir una licencia de prueba, y vamos a ingresar nuestro nombre, algo así, muy sencillo, dirección de correo electrónico, la que ustedes ya ven en la descripción de mis videos, arroba gmail.com, nuevamente, nuestro, Colombia, 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 voy a intentar que los próximos videos que instale probando otras alternativas sean gratuitas o nos permitan por lo menos un uso sin tener que pagar, así sea pues una configuración o una protección básica, pero que sea gratuita, ¿no? Bueno, pero, pues habrá que ver cuánto cuesta una licencia de esto, revisemos de una vez, porque realmente le encuentro una, o sea, la marca, EZ, es una empresa, pues, ya que tiene muchas experiencias en este mundo, realmente para aquella persona que desee tener un poco más de seguridad, de por sí los, los sistemas Genio Linux son también seguros, en nuestras distribuciones, ¿no? por toda también, como la filosofía que las envuelve, aquí, pues, no, no escuchamos eso de estar craqueando programas, de estar pirateándolos y cosas por el estilo, entonces, por ese lado, uno tiende a estar como muy seguro, pero ciertamente, pues, navegando en internet, estamos recibiendo archivos por correo electrónico, estamos utilizando memorias USB, estamos descargando cosas de internet y cosas así, que, pues, sí nos puede, en medida, poner en riesgo, ¿no? Y aquí vemos, tenemos la opción normal, serían unos 80 mil pesos colombianos, que serían, estamos hablando de unos 20, 25 dólares, esta opción, que es la Internet Security, estamos hablando de unos 130 mil pesos, esos serían unos 40 dólares, y estamos, y está, pues, ya así me parece bastante, ya costosa, y únicamente es para un equipo, atención, y son, yo le pongo unos 100 dólares, 110, quizás, y esta sí es, sí es mucho más costosa, puede pagar, pues, por, con tarjeta Visa, por otros, bueno, aquí están los medios de pago, pero, aquí vemos, algunos beneficios, ¿no? Claramente no es solamente tener una licencia ya, sino que, pues, hay unos beneficios detrás de ellos, así que, pues, es una buena alternativa, realmente, o sea, yo, inclusive, consideraría hacer una compra, quizás, la solución básica. Bueno, vamos aquí, y aquí tenemos que nuestra base de datos de antivirus está actualizada, antes de ir, vimos que se actualizó, producto activado, licencia de prueba, última actualización correcta, no nos está mostrando, es de pronto, cuando finaliza, será solamente un mes, pero aquí, por ejemplo, tenemos sobre la, pues, el estado de la protección, cantidad de ataques bloqueados, la versión de la base de firma de antivirus, licencia válida, aquí nos está mostrando, que es hasta el 22 del mes de diciembre, ya, pues, ese día tendré, yo seguramente hay que adquirir la licencia, exploración del equipo, entonces, ya puedo hacer análisis, actualización, y alguna configuración, especificar, especificar el nombre de usuario y contraseña para la actualización, deshabilitar la protección del sistema de archivos en tiempo real, aquí está corriendo, el ESET, aquí está corriendo, ustedes lo pueden ver, cambiar el modo avanzado, y listo, no es más, no, es bastante sencillo, entonces, quizás, ustedes pueden estar, planteándose, que si quieren un poco más de, de seguridad, en sus equipos, tener, un antivirus, listo, este, para este, sería de pago, les prometo que, los siguientes, serán, versiones, gratuitas, libres, en, si es posible, posible, pero, pues, por el momento, este será, la, la versión que, que tenemos acá, como tal, y pues, ya sería, ver qué tal se comporta en este mes, creo que la, 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 corriendo a ver qué resultados obtengo, no, porque, pues, no sé, qué tan, seguro, o qué tan, atacado he estado haciendo, si, entonces, va a ser interesante este mes, tener ahí, el antivirus corriendo de fondo, ahora, si este video les ha gustado, se pueden suscribir al canal, pueden activar la campanita, para que les lleguen notificaciones, de cada vez que suba un nuevo video, si tienen dudas al respecto, pueden escribirme por los comentarios, por correo electrónico, por telegram, sería lo recomendado, esas tres opciones, y pues también está, pues el Instagram, Facebook y Twitter, que no los reviso tanto, o no estoy tan pendiente de los mensajes, pero, sería otro medio de comunicación, bueno, ahora sí, no siendo más, me despido, y nos vemos en un próximo video,